Bueno chicos, vamos directos al grano con la última hora de Leo Messi con varias noticias. La primera, las palabras de Robert Lewandowski, delantero polaco del FC Barcelona, que de nuevo ha vuelto a sorprender con Leo Messi días atrás, no hace mucho. Lo hablemos, lo comentemos, que Robert Lewandowski estaba deseando que Messi vuelva al Barcelona. Pues bien, el polaco ha vuelto a hablar del argentino en estos términos. Cuando hablé con Leo, refiriéndose a la última gala Laureus, vi en sus ojos lo que significa para él ese club y esta ciudad. Así lo comentó en TV3, teniendo en cuenta la ilusión que hay en el barcelonismo por la posible vuelta del argentino a la ciudad con Dal. Pero no solo es querido Leo Messi en Barcelona, sino que también en el otro lado del charco, en concreto en Estados Unidos, También se quiere y mucho al argentino y una prueba de ello son las brutales palabras de una leyenda de la NBA como es Shaquille O'Neal. Y es que el periodista Luis Mazariegos de TIC Sports le preguntó al ex pivot de los Lakers sobre Leo Messi. Y ojo lo que dijo O'Neal, Messi, me llamo el padrino negro, quiero decirte que te amo, te amo hermano, eres el mejor, me gustaría poder conocerte, te amo. Así lo dijo en estas declaraciones tan sentidas y tan sinceras en TIC Sports. Pero no se quedó ahí Shaquille O'Neal y es que siguió alabando a Messi por la conquista del último Mundial de Qatar 2022 con las siguientes palabras. Estoy feliz por Messi, que cada vez que seas ungido como el más grande de siempre y puedas terminar su libro así. Michael Jordan terminó su libro así, así lo destacó también Shaquille O'Neal, quien ya recordemos felicitó a Messi tras proclamarse campeón del mundo. Pero veremos si Leo Messi contesta a esta leyenda de la NBA. Pero vamos ahora a París donde no está pasando por su mejor momento con muchas críticas y ya en los últimos partidos con la camiseta del equipo parisino. Pero ojo que ha sido noticia también. Un pequeño detalle que ha habido en París con Leo Messi y es que como decimos entre las críticas y los silbidos al argentino hay también episodios positivos. Y es que en el Parque de los Príncipes en uno de los últimos entrenamientos Messi vivió una situación totalmente opuesta a la que está sufriendo en los últimos meses en ese mismo estadio y recibió una ovación desde la tribuna con cánticos de Messi Messi. Esto sucedió en el último entrenamiento a puertas abiertas del equipo de este pasado miércoles. En dicho entreno los jugadores hicieron trabajo con pelota ante 500 niños de la fundación PSG y fue entonces que mostraron su cariño a la figura de Leo Messi. Bueno vamos con varias noticias de Messi. La primera es un comentario bastante desafortunado del presidente de la liga donde ha metido a Leo Messi de por medio en lo que se refiere a todo lo que ha pasado alrededor de Vinicius. Estos últimos días y en concreto a raíz del último partido entre el Valencia y el Real Madrid y es que con la intención de defender al jugador brasileño ha tenido un comentario bastante desafortunado donde ha metido por medio a Messi y a Cristiano Ronaldo. Ojo al comentario de Javier Tebas que se ha vuelto viral. Los grandes jugadores como Ronaldo y Messi son los que más insultos recibían. Es un caso por temas homófobos y el otro por discapacidad intelectual. Así lo dijo Javier Tebas en su comparecencia donde tenía que dar explicaciones respecto a la roja que se le ha quitado a Vinicius y el cierre de la grada Mario Kempes por cinco partidos en el estadio de Mestalla. Esto como decimos ha causado gran revuelo en redes sociales con comentarios como el del usuario de Twitter Ronci donde dice esto debe ser ficticio otro de Tommy pero nadie le dice que pare en serio en su cabeza suenan bien las barbaridades que dice también Wave Monster que dice salir de un jardín para meterse en otro más grande todo esto en referencia a dichas palabras de Tebas. Pero ojo que el presidente de la liga no se quedó ahí y comentó además lo siguiente Estos insultos los recibían porque son grandes jugadores y generan esa malicia humana de insultar. Si no es un superjugador como Messi que les mete cinco goles no les enfada pues ahora les enfada que Vinicius haga sus jugadas super eléctricas y sea un elemento esencial en los partidos. Desde España llega otra noticia también sobre el posible fichaje en este caso de Leo Messi y es que se ha referido al respecto un histórico del Real Madrid como es el gallego Michel Salgado que comentó lo siguiente pues me jodería bastante que volviera al Barcelona la verdad porque Messi da igual los años que tenga con 38, 40 o los años que sean es un tío que marca la diferencia un auténtico peligro y ya para acabar y teniendo en cuenta la hipotética llegada de Leo Messi al Barcelona vamos a ver cómo podría quedar la jerarquía del vestuario teniendo en cuenta que cracks y líderes del vestuario en los últimos años como Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets ya no van a estar y es que Messi podría ser en caso de llegar el capitán del equipo secundado de otros grandes jugadores como Marc-André Ter Stegen, el delantero polaco Robert Lewandowski y el central uruguayo Ronald Araujo que podrían ser nuevos capitanes a la espera de la decisión de Leo Messi que llevaría el brazalete de capitán, Sergi Roberto sería el único integrante de la vieja guardia que quedaría de los jugadores actuales en Can Barça. Bueno chicos empezamos con las últimas noticias que nos llegan del futuro de Leo Messi vamos con la primera, una noticia del diario Sport en la que asegura que el propio Messi podría juntarse hasta con tres excompañeros suyos en el FC Barcelona y es que según afirma el rotativo de Barcelona, Messi podría jugar la próxima temporada en el Al-Hilal junto a Sergio Busquets y Jordi Alba esta información ya hace días y semanas que circula pero es que ahora se le podría unir a estos tres a Andrés Iniesta y es que el centrocampista español ya ha confirmado oficialmente que abandona el bisel Kobe japonés y podría recalar también en Arabia Saudí y es que el entrenador del equipo japonés apenas cuenta con el manchego y el futbolista quiere empezar un nuevo reto en este caso podría ser en el fútbol saudí y que mejor que acompañado de Busquets, Jordi Alba y Leo Messi un Messi que no solo tiene la vía saudí de cara a la próxima temporada vamos con las otras dos vías que tiene la primera la de recalar en el FC Barcelona y en este caso hablamos de una información de J. Jordi con Tertulio del Chiringuito que ha comentado lo siguiente la marcha de Busquets y Jordi Alba libera mucha masa salarial eso ayudaría a Messi por tanto se puede ver desde dos ángulos en este caso podría tener más fácil la llegada a Can Barça pero ojo que se le ha abierto una nueva vía también a Leo Messi una que parecía ya prácticamente descartada en las últimas semanas hablamos de una información de ABC en la que asegura que al Barcelona le ha salido un nuevo competidor para hacerse con los servicios de Leo Messi y es que según afirma dicho rotativo el Paris Saint Germain desea que Messi sea su jugador franquicia tras el distanciamiento que tiene actualmente con los otros dos cracks del equipo y acompañantes de Leo Messi en la delantera del PSG estas dos últimas temporadas hablamos de Kylian Mbappé y Neymar Junior el brasileño en este caso estaría en negociaciones con los diablos rojos con el Manchester United ahí el principal problema sería el salario del brasileño y que además el club inglés no quiere pagar traspaso por Neymar en el caso de Mbappé también hay noticias de última hora que indican que el jugador de Bondi no querría prorrogar su contrato hasta 2025 tiene una cláusula de rescisión que le permitiría renovar unilateralmente su contrato desde el 2024 hasta el 2025 pero el francés no tendría ninguna intención de seguir en el Parque de los Príncipes por tanto y según esta información el PSG se habría decidido a proponerle a Leo Messi que se quede un año más y le habría hecho una nueva oferta de renovación esta oferta triplicaría como mínimo la oferta del Barcelona que podría oscilar entre los 23 y 25 millones de euros